Estoy buscando y no encuentro algo que calme mi sed Probé todos los venenos y soy inmune al placer Siguen bailando a mis huesos, al son del viejo tambor Mis ojos laten en sangre, a doscientos va mi corazón Y es que lo jodido es mantenerse aquí de pie Porque lo jodido es mantenerse aquí de pie Beso robado a caricia, tus uñas la araña en mi piel Hablas de jugar con fuego, te estás quemando no ves Pie con chapa dijiste, haciendo rugir el matón A toda hostia le pisas y que no pierda emoción Y es que lo jodido es mantenerse aquí de pie Porque lo jodido es mantenerse aquí de pie De pie Agro trizas mi sed, regando cada escenario Sangre negra llaves, salpica nuestros diarios Hay quien escribe en papel, canciones que jamás soñaron Nosotros vomitamos de ayer, haciendo uso de nuestro fracaso Y es que lo jodido es mantenerse aquí de pie Porque rock and roller es no dar tu brazo a torcer No dar tu brazo a torcer No dar tu brazo a torcer